En este caso, no es cierto, les ha sorprendido la riada, comenzó a llover y no paró de llover en toda la noche, ya en horas de la madrugada, las fuertes lluvias, en la noche de ayer, por ejemplo, han provocado una riada tremenda. Vamos viendo, por favor, señor director, estas imágenes, la crecida del río en la población del Choro, provocando el desborde del mismo. Se han llevado casas, te cuento la riada. Se han llevado casas y existe también mucha preocupación porque hay un colegio, miren, hay un colegio en el Choro que está en riesgo también de desplomarse, es por eso que se han suspendido las actividades escolares, pero se puede apreciar de qué manera, sobre todo, la fuerza del río estaría atacando y poniendo en riesgo estas viviendas y esta unidad educativa. Sí, ahí está, mira tú, mira tú, se han llevado casas y lo que tú decías, una escuela en riesgo porque está al borde, está en la ribera del río, no es cierto. Además, hay algo más, todo el sector de Santa Fe hacia el puente coroico de Guanay, las maquinarias y autos han quedado enterrados, ha arrasado la riada con todos los trabajos que se estaban realizando en este lugar. Los comunarios están preocupados, hay diferentes testimonios, por supuesto, están pidiendo la ayuda del gobierno central, ellos se declaran de emergencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!